¡Holi! Mi gente, me acabo de raptar corobeta y hoy vamos a probar una cosa deliciosa. Bueno, el sancocho a mí después. Les cuento que gracias a Palón de Colombia, hoy les vamos a presentar este delicioso plato colombiano. Sí, un sancocho trifásico, delicioso, mejor dicho. Vayan para que lo aprendan a preparar. Y listo, mis amores. Como en toda cocina colombiana, tenemos una piedra y lo vamos a utilizar para machacar el ajo. Raúl, ¿sabes qué es un buque garnet? No, Nata, cuéntanos qué es. Básicamente consiste en tomar una hoja de puerro de mazorca completa, le pondremos cebolla larga, ajo que machacamos, los tallos del cilantro y los tallos del apio. Para dar un sabor inicial a nuestro sancocho, amarramos esto con ayuda de una cabulla o de un caucho. O sea que con esto, ¿realzamos el sabor del sancocho? Exactamente, ahora este buquet o ramillete lo vamos a poner en una olla a que se selle por todos lados. Y mientras tanto, lo que vamos a hacer es tomar una olla express o una olla pitadora y haremos una pequeña cama de cebolla larga, cebolla cabezona, cilantro, tomillo y laurel. Inmediatamente pondremos nuestras carnes, hablo de la carne de cerdo, carne de res, preferencia falda, y dividimos el pollo en porciones individuales y también lo agregamos a la olla. La cantidad que quieras agregar ya es a gusto tuyo. Uy, Nata, ¿y también las paticas de pollo? Sí, porque las abuelitas dicen eso es puro colágeno. Procedemos a agregar agua hasta el tope y cocinamos durante aproximados 40 o 50 minutos. Por otro lado, en la olla que vamos a poner a hacer el arroz, vamos a poner la cebolla cabezona, ajo, aceite y sal, agregamos agua y arroz. Cuando a este se le seque el agua, se tiene que ver de esta manera y es ahí cuando vamos a tapar y a dejar cocinar a fuego bajo. Ahora cuéntame, ¿qué vamos a hacer? Claro, Raúl, vamos a hacer el guisado para nuestras carnes y para esto cortaremos cebolla larga en pedacitos junto con unas hojitas de orégano muy bien picaditas y también la vamos a poner en el sartén. Tomaremos tomate chonto y lo cortaremos en rodajas para después hacerlo en cubitos muy finitos y ponerlos en el sartén. Agregamos aceite y empezamos a revolver con el objetivo de que estos vayan soltando sus sabores. Ahora agregaremos un poquito de paprika y achiote para aportar color y sabor a este guisado sin dejar atrás el orégano, finas hierbas, tomillo y ajo en polvo. Revolvemos para que se integre. Oye, ¿y no podemos dejar atrás algo importante, no? Ah, sí, que no se nos olvide la sal. Revolvemos después de un minuto a fuego súper bajito. Agregamos un poco de caldo de pollo o agua. Finalmente revolvemos y reservamos. Nata, ¿y el famoso guacamole? Claro Raúl, es por eso que en este momento tomaremos cebolla larga y la cortaremos en pedacitos súper chiquitos y de igual manera haremos con el cilantro y el tomate chonto. Pero falta. Adivino, el aguacate. Eso mismo, claro, es el ingrediente principal del guacamole, además que a mí me encanta. Sí, es por eso que al aguacate le vamos a quitar la cáscara y lo maceramos con ayuda de una cuchara. Lo ideal es que quede parecido a un puré. Ya que tengamos todo listo, tanto el pico de gallo como el aguacate, lo vamos a unir en un recipiente aparte y a esto le vamos a agregar un poquito de agua y revolvemos. No se nos puede olvidar la sal y el ají. Mezclamos muy bien y mira Raúl. Uf, qué delicia para una papita. Ahora ya que pasó el tiempo de cocinar las carnes, retiramos el aire de la olla y sacamos aparte las carnes. Me imagino que me vas a preguntar qué vamos a hacer con el caldito, pues este lo vamos a poner en la olla donde teníamos el buquet o el ramillete. Ah, yo pensé que eso no lo íbamos a utilizar. Claro que sí, solo que tocaba esperar a que estuviera el caldito. Ahora, si las carnes aún no están listas, las vamos a poner aquí junto al caldito y con el ramillete. Ahora me imagino que sigue la guarnición. Pues supones muy bien, agregamos aoyama picada en pedazos grandes, plátano picado en pedazos grandes, mazorca completa o desgranada, en este caso fue desgranada y no nos puede faltar la yuca y finalmente la papa criolla y la papa pastús. Agregaremos más carnes por encima y finalizamos con cilantro, este no puede faltar. Tapamos y cocinamos aproximadamente de 30 a 35 minutos. ¿Ven? ¿Y el arroz? Claro, ya que está listo, con ayuda de un tenedor lo revolcamos para que este quede sueltecito. Uf, qué rico, ya me dio la gorobeta. Pues mira que no eres el único porque preparar estas comidas da un hambre. Ahora, pasado el tiempo, sacaremos las carnes y las vamos a porcionar. Servimos un pedacito de aguacate, guacamole, una porción de arroz. Natali, ¿te parece si la señora Claudia nos explica un poco sobre el sancocho? Claro que sí, Raúl. Escuchemos a nuestra cocinera de Gorobeta Recetas. Tenemos acá un delicioso sancocho trifásico exquisito colombiano. Bien, nos vamos a servir, mira, acá tenemos todo lo que es el platanito, la papa. Entonces vamos a servir, vamos sirviendo todo lo que es el recado de nuestro sancocho. Muy delicioso, muy típico de la cocina colombiana. Claro que en diferentes regiones del país se maneja su tipo de sancocho. Por ejemplo, acá en el Tolima es sancocho de gallina. Ya, digamos, nos vamos para la costa y ya vemos el sancocho de pescadro cerdo. Que ya pues él fue cocido acá con sus, ahí van a ir mostrando sus pasos. Entonces para servirlo utilizamos nuestro pollo y las otras dos carnes de res, de cerdo. Acá tenemos un guisito y ahí vamos a coger. Y vamos a servir. Y no olvides que somos Padón de Colombia y Gorobeta Recetas. Nos vemos en un próximo video. Bye, bye.